Es un motivo de orgullo y de alegría poder estrechar su mano con la mía y dar la bienvenida de todo corazón a Miguel Ángel Landa en nombre de Benevisión. Quisiera, amigo mío, que estés como en tu casa, quisiera que supieras que estamos muy contentos y para que enseguida entremos en confianza, vayamos hacia adentro y conocerás la planta. Aquí en Maquillaje, todos se especializan en cambiar las arrugas por caras bellas y lisas. Pintamos el cabello, cambiamos las facciones, con tal, con panqué, con crema y con crellones. Sigamos adelante, llegamos a diseño, donde con gran talento creamos algo bello. Un traje de gran gala o un hermoso disfraz que en un momento apropiado alguien va a utilizar. Con el chichas de tijeras y con agujas muy diestras encontramos en vestuario verdaderas obras maestras. Desde un traje de sargento hasta una santa sotana pasando por un disfraz de vaquero o de hombre rana. En ese departamento los clavos y los martillos la pintura, la madera, el tiro y los bombillos se mezclan con precisión cada noche y cada día para crear bellas escenografías. Desde un marco, una casa, un castillo o un puente cobran vida mágicamente y se hacen realidad. Ahora vamos a llegar a un estudio de grabación donde todos tus colegas te esperan con emoción uno a uno te saludan y te dan la bienvenida. Director, camarógrafos, luminitos, actrices, actores demostramos simpatía Después de este recorrido que ha llegado a su final te dejo en tu propio estudio y así podrás comenzar a divertir al gran público que sentado en casa está para ver este programa que a todos les traerá un momento de alegría de dicha y cordialidad y en nombre de todos ¡Bienvenido! ¡Y vamos a comenzar! Bienvenido a Benevisión Miguel Ángel Landa ¡Qué hermoso! ¿Verdad? Además, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota en 10 años? Oye, se nota en 10 años, ¿verdad? ¡Qué bueno! Y no solamente en mí, también en Gilberto y a toda esa gente en Josefina y a toda esa gente que nos acompañó esa noche en ese programa que hace 10 años recordamos. Por supuesto, el programa no salió justamente el 4 de noviembre ni el 5 de noviembre del 82 salió en el 83 en marzo del 83 ¿Por qué? Porque el canal estaba preparando la nueva programación por eso hicimos el piloto ellos lo vieron tenían ya una cantidad de compromisos con otros programas enero y febrero y decidieron lanzarlo en marzo o sea que en marzo nosotros festejamos definitivamente con un gran programa quizás de dos horas nuestro décimo aniversario ¡Así que! Así que los voy a invitar a todos Ustedes, mire usted no tiene problema usted no tiene problema para divertirse los lunes los lunes no hay problema para divertirse porque van a llegar muchísimo dinero ¿Y quién no se divierte recibiendo dinero? ¿Ah? ¿Con la caravana del dinero? ¿Quién no se divierte ganando dinero? Después del martes Josélo ¿Cómo? ¿Quién no se divierte con Josélo los martes? Después del miércoles chéverísimo a divertirse y después el jueves bienvenido ¡Bravo! O sea que este canal le brinda la oportunidad de divertirse que es lo más sano que hay para todo entre tanto vamos a empezar ahí está nuestro primer sketch y que lo disfruten